No te vayas, baby no te vayas Te vas a ser mía, lo predijeron los mayas Ahora que soporten y lo vean a la altura A mí me encanta tu figura Yo no soy de motel, te llevo pa' un hotel Tengo de cinco treas, pida lo que quiera usted Y ahora hay que aprender, voy a hacer enloquecer Pero ya ando lo feo y yo no me dejo ver Ella a mí me gusta porque no andan Polémica, polémica Mi gata va toda ahí de la mala vibra y alérgica Conmigo se viene y nos vamos a darle un muerto pa' la América América Tranquila mamita que ya no está esperando una Cadillac Cadillac